se moviera la foto ay, porque no, que estoy grabando un video pues se sigue moviendo toma ¿estás grabando? si, anda que no se te vea si se te vea hasta ti ahora vengo yo lo voy a me juro que a choquina calina que tenemos aquí tenemos a los ángeles llumeando como decía como decía el valor este de los puertos de Cristo de pedido al infierno de pedido al infierno ahí está al infierno que no se lo tenemos puesto como dice bienvenido, bienvenido pero mira, mira como estoy pisando enfócate en la pata yo estoy pisando la pata con la pata es que es el capillo más pegado vamos si nos cocodos ahora ¿sabes? como tú te has encontrado la pata es la pata de la pata y yo estoy pegando porque todos estos cositos ¿no? pero le voy a decir un piso A ver... Si... Yo me he vuelto porque la música esta ahi Y porque tu esta por ahí Joder tío, te has pasado Es que era un bestia, querida Yo? A ver, a ver No, no quiero verlo. No quiero verlo. Si, no me cuento. Si, no me cuento. Sigo viendo, sigo viendo. Puta, ¿sabes? Lo que quiere decirle, ¿sabes? Aquí estamos los dos valientes, aguantando... Es verdad. Está abajo está ahí. Y el alcohol, que me queda a mi un trago de cerveza por lo menos. Por lo menos me queda un trago de cerveza. Por lo menos. Olvídalo. Podría ser un amigo tuyo. Pero... Ya... Olvídalo. El respeto es lo que te llega. El infierno, ¿eh? El respeto es lo que te llega. El respeto es lo que te llega. Es lo que te llega. No, 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 que gracias. Es lo que esto es la pollería. Pero... La pollería es el infierno. Te quedan un chiquito, mamá. Me quedan sin Dios. Me quedan a solas. Me quedan a solas. Me quedan a solas. Me quedan a solas. con el cojón jajajaja y no soy bombero y así toma para carnaz ya me he ilustado si, al lado, con proteína Angelillo esto lleva ya 4 minutos a ver hasta que la cámara va arriba ostia, lo voy a grabar todo seguido a ver lo detengo después de que me he plantado en el palet yo que te digo así me vas a apuñar con el palet abierto desde los ojos ahí arriba está el de los ojos rojos si, estaba estaba, porque ha salido corriendo después de ver el palet era la chica para que venía y ha visto que aquí se lleva peor jajajaja me pido jajajaja aquí es tan peor que yo jajajaja se me ha quedado un chaval aquí pero de otro lado que estamos pero eh, si me queda que la chica era tan grande porque no quiere decir que fue tan jajajaja jajajajaja no meterlo todo a la verdad salú jajajajaja 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 y sin drogas compañero y compañero para que me ha puesto compañero me estoy poniendo moreno de la puta chimenea y no se apaga ahora la punta como la torre general pero que como la torre general yo que sabe es decir no es fácil